A Juan, a Juan. A la Angie no, por favor, déjame. ¿Cómo estamos? A la Angie, a la Angie. A la Angie. Dijeron que es una mujer. Dijeron que es una mujer, ¿no? No, no, no. ¿Qué es esto? Una mujer era... A la Angie. A la Angie. A la Angie. La mujer tiene que elegir a su equipo. No, no, no. No, no, no. No, es que dijiste que es una mujer para cada uno. No, no, no. Dijo Henry, fuera bueno que cada grupo llevara una mujer. ¿Y cuántas han elegido? A la Jocelyn de la Pati. 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 El jueves nos vamos con nosotros equipo. ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es porra! ¡Eso es porra! Yo soy porra de aquí. ¡Eso es porra de aquí! ¡Eso es porra ya! ¡Eso es porra ya! Esta vez si voy con ustedes. El jueves sigamos a ellos. ¡Eso! ¡Eso es porra! 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 El jueves y todo. Estuvo emocionante. Me gustó esto. ¡Eso es porra! Polémica. ¡No, ya está a trato! ¡Va! ¿Cuándo divulgamos el partido qué fecha? ¿Cómo es que me estás metiendo tus apuestas vos a mí? ¡Va! ¡Va conmigo! ¡Va conmigo! ¡Va conmigo! ¡Va cubierto, va cubierto! yo yo arreglo yo arreglo yo arreglo y arreglo y no quiere pagar no juega lo que pasa es que si queremos esperar que lleguen suscriptores vamos a esperar mucho tiempo y arriba en la cancha pero la parte de arriba plana para que pongan más emocionante esto doblemos la apuesta básquetbol mismo equipo y después nos vamos a básquetbol después nos vamos a voleibol y jugamos béisbol y fútbol 120 120 120 480 y lo que quieran llegar y lo que quieran aportar para bebida está bien la idea pero ya está bien está bien por eso está bien la idea está bien te felicito vaya vaya lo que pasa es que lo que pasa es que van a estar muy cansados ya con cuatro torneos solo fútbol y fútbol pero por punto o doblamos la apuesta por todo digamos que si usted ganó los de fútbol yo ganó los de básquetbol y rematamos cada reto con su dinero va cada reto con su dinero al final es lo mismo porque si ganas el otro te devuelven el dinero y así el mejor de tres el mejor de tres hoy es sábado el otro sábado va va para que haya más posibilidades que hay más gente para entrenar para entrenar para las porras también también para recuperación este hombre es mío desde hace un año solamente es mío yo quería hacer un concurso bailando lambada y yo le doy sí para aprender lambada va entonces la picha ahí la picha los mismos equipos bailando lambada bailando lambada no me voy a hacer una pregunta es que también se baila muchas cosas es de la capital ella en vez de buscarse un hombre están bailando muy vergüenza hay donde quitarse la arena ya que ni me han derretado de pobres no sabe con quién está metiendo pero vamos a trabajar profesionales ok no yo ya voto que la carmen sea a la carmen pero en mi equipo ha estado dando de nuestras capacidades de mi equipo nombre mira ahorita no le pagué nada al árbitro de ustedes le pagaron para ganar desgraciado compra árbitro amañoso amañoso ya aparece en paterna robando la tienda yo quiero el pobre en mi equipo de fútbol también sólo en el fútbol por favor te contrato para jugar con mi equipo de fútbol el otro sábado vamos a tener un reto con el equipo del diablo tenemos un reto va con apuestas no pedía estar recuperado para la fecha por otro sábado no es que ya me estaba retando el diablo porque perdimos el partido ahorita porque compraron al árbitro pero también está bueno nos dio un punto crucial entonces le dije yo que nos vamos a ver en un partido más real y ahí vamos a ver quién es el mejor si como allá en la sede allá en la grama lo vamos a jugar arriba y usted va con nosotros si vamos a la preñazón 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 que limpio viene tío que limpio viene ah vos vas conmigo ah no con el diablo es cierto en voleibol en la sede el otro sábado te va a mandar a traer el diablo en moto la carmen va conmigo va con el diablo una mujer por equipo si sabes que la regala no traje un sandía ah es cierto ahí está esa que esta hay negra ok preñazón por favor preñazón ¿ígo? preñazón preñazón ¿qué? preñazón 4 tortillas con virgo después de una disciplina más de voleibol que al final se puso muy emocionante el equipo femenino liderado por su capitana catalella se lleva el segundo lugar por lo tanto medalla de plata y ese tipo de equipo equipo el celebre con la catalela en